Estás escuchando Radio Mamón Desde que este viernes va a pelear Julio César Chávez Un par de junio Julio César Chávez contra el travieso No mames wey Vi un pedacito nomás Yo no sé qué es el punto de esas exhibiciones Y creo que también lo había hecho Antes con el Durán O iba a hacerlo con el Durán Y ha hecho unas cuantas Digo no sé No sé si lo hacen entre Cuando hay peleas I don't know Supongo que ese dinero va como Organizaciones para los niños O chingaderas así Pero sabes que lo que me cae en los huevos De que promueven esta pinche pelea Como si fuera 20 años atrás wey No mames Ponen unas pinches fotos así como que listos Para pelear wey No mames Es que Mike Tyson había hecho unas de esas Sí Antes No pero Mike Tyson O sea todos pagarían para Nomás para verlo wey O sea Pero Julio César Chávez O sea Y el travieso A mí tal vez lo hicieron interesante Para agarrar más dinero O cual le está viendo Si luego nada No había un pedacito de que estaban ahí Yo ni la vi wey La pinche pelea Yo nomás miré que estaba el pinche la foto Pero ni Me había escuchado Y luego como que se me fue la onda Y se me olvidó Y luego vi en YouTube Un pedacito de eso Y dije Oh shit Oh damn Porque creo que también con el terrible O el terrible con alguien Iba a hacer exhibition I don't know El pedo es de que El hijo de Julio César Chávez Cual ya todos Tal vez ya se olvidaron de él Enche Va a pelear este pinche Viernes Hoy es martes Y Le quedan que Dos días wey Para Para ponerse mentalmente listo wey Porque Debería ya de estar Wow Pues sabes que wey O sea yo Creo que habíamos hablado de esto En otro podcast wey Pero ahora para refrescarnos un poco wey Pero no sé ustedes como Como miren este pinche Esta pinche pelea Pero yo sé que Chávez Ha caído Creo que a lo más bajo Que Una persona haya caído En su posición Hablando de boxeo Donde tal vez Ya se sentó Y Y analizó las cosas Y De lo que hubiese sido Si hubiera hecho esto Hubiera hecho eso Aquello Lo que sea So básicamente Yo creo que El Chávez Tal vez ya Está un poquito más consciente wey De que El sacrificio que se requiere wey Para llegar a una posición En el boxeo Es más superior Es más superior A lo que él pensaba wey Y tal vez la razón Que él pensaba que Tal vez Una posición En lo más Chingón del boxeo Se le Como se diría Como que Por ser el hijo de Chávez Como que Como se dice Como O sea Por ser el hijo de Chávez Como que tal vez Él se sentía que Te beneficia Y también juega en tu contra Si pero Pero cuando Cuando tú no pasas Por una posición Una situación Como la de Chávez Donde tenía que No es la misma hambre Que su papá tenía Si no es la misma hambre Pero No sé Tal vez se sentía el wey Que Tenía que No tenía que Sino que Como que Era algo que A él le tenía que caer Por ser el hijo de Chávez Simplemente wey El nombre pesado El nombre pesado Y tal vez simplemente No pensó que Tenía que haber trabajado Tan duro wey Como Tal vez trabajando En esta pelea wey Este Como touching Eso que dijiste A lo mejor Si sentía eso A la hora de Pelear Porque Chávez Su ventaja Es de que Está grande el wey You know Y En una que otra pelea Ha demostrado Que sabe boxear You know Usar sus pinches brazos Y eso Y para mí Eso es Lo que debió de haber Hecho siempre Pero a lo mejor Como dices Porque el hijo de Chávez No se quiere fajar Y tirar los ganchos Y you know what I mean Que esa no es tu pelea wey Tú estás bien grande Chávez se metía wey Y era cabrón Pero No quieras pelear Como tu papá You know what I mean Yo lo veía Como que lo quería imitar Yeah Porque Porque La cosa es de que Como que se miraba Como que La palabra adecuada Que estaba buscando Y me trabé wey Él se merecía wey Como que Él sentía que se merecía wey Estar en una posición Élite del boxeo Wey Simplemente Sí wey Entitulándole wey Por ser el hijo de Chávez wey Cuando Ahora que ya cayó wey Hasta lo más bajo Después de la pinche humillación De pinche Canelo wey Yo creo que ahora sí wey Ya estás sintiendo Un poquito más de humildad wey Y puede que Que se recupere En esta pinche pelea wey Cual yo sé que En otras ocasiones Hemos pensado en lo mismo Y Ha fracasado wey Pero ¿Por qué ha fracasado wey? Pues tal vez no llegó a fondo wey Es el pinche pedo wey Pero también la pregunta afuera ¿Será que ya es muy tarde? ¿Que se dio cuenta? Like no es un niño Y like si te afecta A mí Peleó muchos años En Shein Te va acabando poco a poco Tu cuerpo Digo ¿Será que Ahora tiene la mentalidad Pero le va a responder El cuerpo igual? Yes Exactamente Bueno Ahí está la pregunta también wey Cómo va a reaccionar el cuerpo ¿No? Es como cuando tú ves un Un boxeador Cuando ya se hace viejo En Shein Tú sabes que él sabe Lo que está haciendo Pero a veces ya no más No puede en Shein It's like Morales contra Maidana Ya casi se la sacaba wey Porque Este Ya lo traía Y lo había lastimado Pero esa fue la experiencia Pero El cuerpo no No le respondió Lo que tenía Que responder Para ganarle Yeah Bueno pues no sé wey Pero una cosa Que sí puedo ver En En personas wey Y especialmente En situaciones así wey Es de que Cuando te cae Una pinche oportunidad wey Y Tal vez ni pensabas Que iba a llegar wey Puede que sí La aproveche el guaboso wey No creo No creo que Sea tan pendejo wey De De no entrenar Y Y hacerse el wey Y todo el pedo Y Y aparte de eso No creo que El pinche Roach Vaya a perder Su pinche tiempo Por más que sea El hijo de Chávez wey En la disciplina De este cabrón wey O sea que Si llegar a perder No es porque No entreno bien Ni todo el pedo Simplemente porque No tiene la calidad wey Para ganarle A un pinche boxeador Como Jacobs wey Es que ese es siempre Lo de Como hablamos de Ruiz La semana pasada Es no es de que Si pierdes o no Es como vas a perder Like You know It's like Fuck Es mejor que yo Es el pedo You know Or like Porque no Estás demostrando Que no la tomaste Sin serio You know what I mean So esa es la cosa Con Chávez Es like Si pierde Pero pierde Like Fuck And I tried Es diferente A que si Nomás se paró Y a recibir putazos Yeah Esa es la cosa wey Tú Y ahora mirando La pinche pelea wey De otro pinche ángulo wey Tú como ves wey Que va a ser el pinche Plan táctico De este cabrón wey O sea Yo sé que ya no va a entrar A lo pendejo wey Como le hacía antes No O sea Porque hubo una ocasión Que el baboso Como que No me acuerdo En una pelea con Roach O Yeah Andaba con Roach Pero Me acuerdo que le estaba funcionando bien El jab wey Y el boxeo wey Y de un de repente Como que después del quinto O el sexto Se metió otra vez wey A hacer una pelea de adentro wey Tú como ves la pelea Que vaya Se me hace que era con Con un italiano Manfredo O sea Quiero pensar que era ese wey Se miró bien los primeros rounds wey Bien chingón Yeah Pero después como se metió A la misma babosada wey Es el pedo De que no sabemos Pero tú como ves En tu opinión Como ves que Que ese wey va Que tipo de pelea Le va a hacer al Jacob Yo creo que va a empezar Bien lento Chávez Como a ver Deja a ver este wey Que trae Y buscar a ver Si le funciona mejor Más agresivo O si lo va a boxear Porque también Jacob No sé Porque es su primera pelea En 168 Como se va a ver Más fuerte O más lento Pero no Pues tal vez se va a cansar wey No Pues eh Y también Chávez O peleó Que en agosto Pero fue como Un minuto Que peleó no más Che pelea De verdad No mames No Y luego estaba como que Decepcionado Como que no me aguantó Yeah Bien agarraste Cabrón no mames Es el plan wey Es nomás fue que te sueltes Otra vez Esto es el plan De Televisa Ya ves Pinche Televisa Son los que Están enamorados de Chávez Te veas teca Te veas teca Andale Televisa Fuck Televisa Pero Sabes que wey La manera que yo Miro esa pinche pelea wey Obviamente Ya sabemos Como le va a boxear Jacobs Simplemente Pegar y pegar Y salir wey No creo que se le va a parar Enfrente wey No yo creo que Jacobs No cree que puede No quiera a Chávez No no wey Es demasiado pinche Eso La cosa es de que Le va a querer boxear wey Y Ahí es donde Le va a entrar El pinche jab wey Y los pinches golpes Al gancho wey O sea Esa va a ser la Yo creo wey Que esa va a ser La pinche estrategia De Chávez wey Simplemente Tratar de boxearle Al principio wey Y tratar de Empezar a cansarlo wey Para los rounds Alargados wey Porque Si va a subir de peso wey Obviamente Le va a Le va a Favorecer a Chávez wey Se Yo sé que es en the zone Porque Jacobs Está en the zone Pero Chávez ¿Va a estar en the zone? ¿Tirmó con the zone O no es nomás para la pelea? Creo que es nomás para la pelea No estoy seguro Pero Porque estoy pensando Ok Y qué va a pasar después Yo creo que lo va a agarrar Si the zone wey Mira wey Tienes que pensar en el negocio wey Si Chávez llega a ganarle a A Jacobs wey ¿Cuál? Ya la neta wey Tengo Tengo como No es de que yo le vaya a Chávez Ni nada wey Pero me gustaría ver ese pinche Por la Por Chávez la neta wey Como que Aunque sea Acaba con dignidad Si que acabe con dignidad Si cierto wey Y por ser el hijo de Chávez wey Si le llegara A ganar a Jacobs wey Yo creo que Después de eso wey Se firma un contrato Con the zone wey Para tratar de Aventarle unos cuantos bultos Yo creo O sepa wey O sepa como se vaya a ver wey Pero si llegara a ganar wey The zone lo firma wey For sure wey Porque estaría viendo a futuro wey Si Se podría hacer una pelea Con pinche Canelo wey La neta wey Porque si Si Chávez le gana a Jacobs Simplemente afirmaría wey De que estaba mal Antes Y ahora ya se puso las pilas wey Eso es lo que Lo que va a tirarle al público wey Es como Si Ok si pasara eso Pudieras venderlo así Oh si Es la única manera de venderlo Yeah Porque quieres es crear interés Vas a hacer una historieta wey De eso wey Es como Si se Si vendiera Si Si se ve bien Ganándole a Jacobs Porque no es fácil Ganarle a Jacobs Y Otras dos peleas A la mejor Que se viera bien La pudieras Y no crear algo Holy shit Esto va a ser diferente Pero Pero lo que te decía es Si Él quiere nomás como No quiero que mi carrera se acabe Así como Se terminó O Está en su mente No quiero regresar a A pelear por un Título You know No sé que El que está pensando O a ver Deja ver como me siento And shit Yeah Because si Si le gana Jacobs Y después ya como No va a seguir Y no sé Que es la mentalidad Que tiene Pues vamos a ver Si quiere seguir o no Pues yo supongo wey Que si Si le fuera bien Que lo firmara The Zone Pero también otro pedo Porque es la motivación De que Si A huevo Me van a dar Un chingo de millones You know what I mean Y es por No van a ser No tienen que ser Todas peleas Así You know Yeah Con weyes bien cabrones En shit Tiene muchos fighters Acaba de firmar a Mikey García Si viste Mikey García Filmó con The Zone Oh shit dude Ya dejó su pinches ejercicio De Kangaroo Jack Haciendo promoción Me parece que su compañía Está en Oakland wey Yeah Se me hace que si Ya porque El guy era de San Francisco O sea El guy Pero no sé si ahí tiene su Su gym ese Yeah But Pero Chávez Mira wey Si Chávez Llega a ganarle wey Yo creo que la motivación Que va a agarrar Este cabrón Después de este pinche gane wey Si Pues si gana Va a ser Fucking increíble wey Va a ser Va a ser Va a ser un nuevo Un nuevo Chávez Junior wey Un Un nuevo nacimiento De un pinche boxeador wey Well Es Yo lo veo como Chávez No tiene nada que perder Jacobs tiene todo que perder Porque Jacobs Viene de perder Está subiendo otro peso Y yo creo que esto es como Wey Si no le ganas a Chávez Yo creo que ya estuvo You know Jacobs ya debe de pensar En el retiro And shit You know Una carrera muy respetable Whatever Y Chávez Y Chávez es like La mayoría que está pensando No si Eso si Estoy de acuerdo wey Pero la cosa es Tienes que pensar en el wey Que es lo que está pensando el wey Si es un Si Si no tiene nada que perder wey Entonces le vale madre wey Pero La pregunta es Le vale madre wey Porque yo creo que tiene un chingo Que perder wey Porque se le presentó una oportunidad wey Que Yo creo wey Que la única razón Que se le presentó Esta pinche oportunidad Es por ser el hijo de Chávez wey A otro pinche boxeador Ya le hubieran mandado a la shit Y tú ¿Qué chingados eres wey? Andas perdiendo con todos cabrón Te ves bien mal Y todo el pedo Pero por ser el hijo de Chávez wey Se le presenta esta oportunidad wey Que Ahora estoy seguro wey Que este cabrón Tiene otra pinche mentalidad wey Este wey está pensando en Oh fuck man Esta es mi única pinche oportunidad Para fucking Para demostrarle a mi familia Enche De que Lo que ché a perder enche Cuando ya estaba acá arriba Por estas pendejadas Fue un error Y ahora es Es momento de De brillar enche You know De brillar para su familia Más que nada Yo creo que el nacimiento de su niña O tal vez estar pasando Más tiempo con su niña Como que Tal vez reflexionó un poco wey Y se dio cuenta más que nada Que Dejó ir una buena pinche oportunidad Que su papá le había puesto Facilita en el camino wey Y muchas veces wey Eso es lo que te Ya ves muchas historias wey De cabrones que les dan todo wey Al final terminan bien acabados Y cabrones que no tenían nada Y Terminaron con un chingo Porque Tuvieron que sacrificar algo wey Y ahora que Este cabrón que sacrificó wey Sacrificó básicamente El nombre de su papá wey Y ahorita se le presenta Una pinche oportunidad wey Que Puede ser histórica wey Puede ser esas historias wey Que Que de a tiro se hacen películas wey Y No creo wey Que vaya Vaya con la mentalidad De que no tiene nada que perder Yo creo que tiene un chingo Que perder este cabrón wey So I don't know dude Va a estar Para él Tal vez sí No para él wey O para él wey Para él O sea No no Boxísticamente wey Hablando wey O sea Toda su carrera pues Fíjate como la La manejo no Pero en lo personal wey Yo creo que Mentalmente wey Tiene un chingo que perder el wey Si me pongo en sus zapatos Yo estoy hablando Como yo pensaría wey Si tú fueras él Si yo fuera él Pero ahora Si no está pensando así Ese cabrón wey Entonces vamos a ver el viernes Pero me gustaría wey Ojalá wey Y yo creo que eso es lo que está viendo También el Roche wey El Roche no es nada pendejo Por más que va a ganar dinero También es su pinche reputación wey Porque van a decir Ay que a todos Andas agarrando este pendejo Nomás te traen de wey O que nomás Que le sacates el dinero Sí O sea Este cabrón No necesita eso wey Pero este wey Tal vez miró algo Como él dijo wey Lo miró a entrenar Por tres pinches días wey Y ni siquiera le dirigió la palabra Hasta que ese cabrón vino Y Como que fue a demostrarle wey Que estaba serio wey Sabes que es Lo que Tal vez no significa nada Pero Puede ser de que Ahí es Lo vi como Ese es el pinche El cambio De que estaba como pelón Yeah Es como un fresh start Es como un fresh start No me acuerdo a quien chingados Fuck no me acuerdo a quien había dicho Que te pelas Yo wey Como paz Yo wey Yo te No dije como Yo te dije que cuando Te pelas wey Es como ya Es como Cuando yo me rape wey Era como un relief wey Como ya Ya Era otra etapa de mi vida wey You know what I'm saying Como ya Empezaste de nuevo Si empezaste de nuevo wey Y Quieres ser otro tipo de persona wey Porque Esa Lo que tu te representabas wey En ese tiempo wey Con ese pinche pelo wey Era la imagen wey Que tu estabas presentando wey Y Yo cuando me rape wey Yo ya No quería esa imagen wey You know what I'm saying So Quería algo diferente wey Y Que paso después de eso wey Fucking vino la banda wey Vino pinche metal Si me entiendes O sea que mi mente ya era otra wey O sea cuando tu te rapas Es porque ya Te valió madre wey Muchas veces todos quieren el pelo wey Ah que bien chingón Y Se van y Se rapan y todo el pedo Pero si tu agarras esa chingadera Y te rapas wey Es porque ya te vale madre tu pelo wey Oh Britney Spears Si wey Te vale madre tu pelo Y te vale madre Lo que esta pasando ahorita En el momento Y nomas estas enfocado En lo que tu quieres enfocarte wey Y No se si Yo te di Yo te mencioné de eso wey Cuando te rapas el pelo wey Pero Pero yeah dude I mean es algo que Tu miras en personas En peliculas Taxi driver Yeah taxi driver right He had nothing to lose wey Ahí wey Y ahorita es como Ya no tienen Como tu dices Para Chavez Antes tal vez Tenia mucho que perder Ah Quieres que me quiero Que se me vea bien el pelo Se le vea como le volaba Si wey Andale wey Son Que le dijo ese cabrón Córtate el pelo Para que no se te vea Eso se ve bien mal wey Porque nomas te sale el pinche El sudor wey Es de chido en las fotos Oh ya no Para el otro cabrón Oh hell yeah No viste la foto Del pinche golpe de Ortiz Wey Cuando le pegaron wey Se quedo la imagen De De su cabeza wey Con puro sudor wey Pinche putasón Cuando le pegó Wilder a Ortiz Pinche putasón wey Nomas le hizo la cabeza Pum Que el pinche sudor Ahí nomas se quedo wey Pum Y se salio wey Así como las caricaturas Cuando le quitan la tabla wey Nomas se queda parado El coyote wey Así wey Ja 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 Pinche putasón Dice pinche wilder Para que veas Que tipo de boxeador es wey Eso yo no vi Pero me contaron Oh si Pero así se vio Ok Que un wey No se si quieres decir Quien es Anyways Se bajó del carro Que Y no No se Alguien le hizo de pedo Whatever Entonces es que va a haber putasos Y que eran tres weyes Y este wey se baja del carro Y va hacia uno de los cabrones Los otros dos corren Y el wey Que era el líder El más chingón Traía un gorrito Y que este wey Le da un putazo Y a mi quien me contó Me dijo Wey Se quedó el pinche gorrito En el aire Ja 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 Dice este wey Le da un putazo Y nomas ese wey Se cayó Y un pinche gorro Se quedó Ja 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 Así wey Dice que tenía Una de esas cachichitas Como las que Los cholos Como de los noventas Los ochentas Como los OGs Así de una cachichita De esas Una gris con negro Whatever Dice nomas el pinche gorro Se queda Damn That's fucking crazy Dude Pero así es como Si te pegan así de duro Wey Esa es pinche putazo Te sacan de la foto Te sacan de la foto Wey Ja 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 Pero ya dude Así el pinche wilder Lo entrevistaron wey Y luego Está hablando Y dice Hey man Porque están hablando Sobre Tyson Fury Y no Uno La dos wey Y está diciendo Ese wey Hey man Tú puedes boxear Boxear or whatever You can do all these nice things Y lo que sea Pero Man Cuando te llega Ese pinche derechazo It's a night 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 Porque dice Ese wey I'm a freak of nature Yo creo que ese cabrón Escucha Joe Rogan wey Porque Como cuando lo escuché Hablar wey Estaba diciendo Oh I'm a freak of nature Y esto y esto Y como que las palabras Que dijo wey Son cosas que dijo Joe Rogan de el wey Como más o menos Describiéndolo wey Y como que le gustó eso wey Y ahora Se está representando así wey Como cuando Hopkins Entró con la de Alien Que dijo el papá De Danny García Que Hopkins era un alien Que porque se hacía viejo Y no Digo que porque estaba viejo Y no se acababa Oh eso dijo Y después entró Con la máscara De extraterrestre Andale wey Lo escuchó wey Es que también Mira cuando El Quien otra También me siento Como que Walder wey Mira muchas entrevistas Y lo que sea wey Y le pone atención A ciertos boxeadores wey Porque Siempre termina Diciendo Como hablando Como de él De tercer Como tercera persona wey Como diciendo Who is Dan That's the Unto Walder Así wey Y eso es lo que hacía Este El que peleó con Pacquiao wey El one time Thurman wey Así habla wey Y me recordó un chingo Dije Este wey le está robando Su Yes One time Thurman Está hablando como De tercer persona wey No sé si era El que se accidentó Earl Spence Alguien dijo Man Fucking Sometimes Thurman He's like No pelé ese wey Like Sometimes Oh si es cierto Si es cierto Estuvo fuera Buen rato El cabrón Eso le Le afectó Demasiado Que estuvo como Dos años Con Pacquiao Yeah La pelada de Pacquiao Por eso te digo wey Así como Ruiz Y Joshua wey Como se acoplaron Ciertas cosas wey Que le favoreció A pinche Ruiz You know Por tal vez Confianza O por lo que hemos hablado Yo creo que también No por quitarle crédito A Pacquiao wey Pero Lo mismo Y creo que lo mencioné También wey Yo creo que el Thurman wey Si hubiera peleado Con alguien más Aparte de Con el Josecito wey Hubiera llegado Más perro wey Para esta pinche pelea wey Porque creo que Esa pelea No fue una pelea De tune up wey Fue una pinche pelea De sobrevivencia wey Cual no le sirvió Para nada Para prepararse Con Pacquiao wey Y Yo creo Como te digo No le quito nada De crédito a Pacquiao Pero Las cosas se juntaron wey Y Pacquiao andaba En buen movimiento Y a este cabrón Le faltaba algo wey Y fue Tal vez una pelea extra De tune up wey Más facilita wey Para Para recuperar confianza Más que nada wey Pero Sea como sea El pinche Pacquiao wey Se miró bien El cabrón Y el Fue a hacer su pinche trabajo Y ese no es pedo Ese cabrón Pero Estoy seguro Que esos cabrones Como yo lo miré wey Y lo miraron muchas personas wey Tal vez esos también Lo miraron wey Dijeron No voy a aprovechar No voy a aprovechar De este momento Que no está tan bien el wey No está al 100% wey You know Que vi un wey Y no sé Yo creo que ni vi la No sé si la vi Esa pelea en vivo Pero Esto no vi Que cuando entró Thurman Que le dio un abrazo A su esposa Y así como bien enamorado Y así como bien enamorado Dos enamorados I guess Yo no la miré Pero el wey Hay un wey que hace como Watchalongs ¿Verdad? Y dice En ese momento Sabía que iba a perder Thurman Chepaqueado wey Ocho pinches divisiones Diferentes wey O sea Fuck Y creo que se brincó una Se brincó una parte Creo Porque creo que se brincó 135 o 140 Dude Es el único boxeador En la pinche historia wey Yeah Y esto Esto yo no sabía Pero estaba Este Escuchando que estaban explicando Y no Que me wey Decía Oh como Como puede crecer tanto Naturalmente Si empezó En 106 O whatever Su peso original era Yeah Y I don't know Pues fue hace años Pero Un wey estaba explicando Ya Lo que nunca te dicen Es de que tenía 16 años O lo que sea Yeah Y no había Terminado de crecer Like toda Y no Si ahorita mide 5 pies 6 pulgadas Entonces me dieron 5 o 2 O algo Y no Y se todavía creció No es de que ya está You know Like Es todo un cambio que hizo De que se convirtió en un hombre You know Y fue subiendo No es de que You know Like no lo puedes usar eso Como evidencia de que You know Está tomando algo Para crecer Y se todavía no había Terminado de crecer Yeah Si es cierto Damn Oh va a estar Fucking interesante Wey Todos hemos Hablando de pinche Chávez And shit Va a estar interesante Este viernes O sea que cabrones Ahí chequen sus pinches Dejen sus pinches comentarios Y ahí díganos Que va a pasar En esta pelea Quien va a ganar Gana por knockout Decisión O pinche Por fao Por fao Quien gana por pinche Descalificación Wey David o cabrón Porque te descalifican Roy Jones Roy Jones Le pegó a un wey Contado a este Griffith Oh ya Pero estaba en el suelo Y lo descalificaron Y luego lo knockió En la segunda Porque yo sé que descalificaron Te acuerdas Aquel argentino Que estaba peleando Con travieso Arce Que no peleaba Y que el travieso Le gritaba Pelea Pelea Nomás escuchaba En los micrófonos Y no quería pelear Nomás como Nomás estaba cubriendo Como que Sabía que lo iban a noquear Se me hace que era Navarres O algo así Porque Un argentino Peleó con Nonito Y era lo mismo Y no sé si te acuerdas Que Robert García Le estaba diciendo A Nonito Ey si no quiere pelear No te preocupes Tú haz tu pelea No te preocupes Por un knock Auro que te veas bien Gánale No matter Tú ganas Si no quieres pelear Es un pedo Porque también estaba Bien desesperado Porque nomás fue Porque estaba invicto El wey Pero yo creo Nunca había peleado Con el encabrón No no pues es otro pedo Es el pedo Traen muchos argentinos Wey Y Son invictos Pero el nombre El nombre El cero Es lo que vende Wey Y cuando vienen acá Pues obviamente Estos weyes Dicen es mi oportunidad Y todo el pedo Pero tal vez No están No están listos Para este pinche nivel Wey Opa En todo el mundo Pasa que traen invictos En Slywell Pues no sé Con quien estabas peleando allá Yeah wey Pero You know Pero Anyway wey Dejan sus comentarios Cabrón Si dejan su pinche like No mamen Y también Suscríbanse al pinche Radio Mamón TV Y pues Si quieren seguirnos Escuchar el pinche podcast Estamos en iTunes Estamos en todas pinches partes Y nomás busquen Radio Mamón Y van a poder encontrar Cualquier pinche show Que andamos haciendo Y Big Master Talk Listo para la pelea El viernes ¿O qué pedo? ¿Lo vamos a ver aquí o qué? ¿Te vas a caer wey o qué? Tal vez Cáele wey Hacemos un pinche show wey Ok Alright